La relación que tiene este subtema con el tema principal, el cual es sentido de la existencia en tiempos de adversidad, es que la virtualidad ha tomado un rol importante en nuestra vida cotidiana. Actualmente, al menos para nosotros como estudiantes o incluso para algunos adultos con teletrabajo, lo virtual se ha convertido en la base de todo. Muchos tenemos clases o reuniones por Zoom, lo cual hace que se convierta en algo necesario para nuestro vivir cotidiano. Aunque si bien tiene muchas ventajas, comunicación, entretenimiento, trabajo, estudio, etc., por otro lado, las personas no podemos estar tanto tiempo frente a una pantalla. Nos puede ocasionar estrés, malformaciones por sentarnos mal, la vista, entre otras cosas perjudiciales para nuestra salud en general. Las cosas positivas se contrarrestan con las negativas, lo que lo hace tanto positivo como negativo. No es bueno para nuestra salud, pero sí para nuestra sociabilidad. Por lo cual, en base a lo hablado, les planteamos la interrogante dicha en un principio, la virtualidad en lo cotidiano. ¿Es tan buena como se dice que es? En el último tiempo, muchas personas se han visto envueltas en una incesante angustia a raíz de la situación sanitaria que queja al mundo y que trae consigo confinamiento, aislamiento y distanciamiento de aquello que el ser humano tanto necesita para su propio desarrollo, sea a nivel mental, espiritual y físico. La sociedad. La importancia de lo anteriormente dicho radica en los sentimientos y emociones negativas que la situación trae y traerá, los cuales se expresan en datos estadísticos y fríos, como el pronóstico de los expertos de la OMS que plantean que en la próxima época post-pandemia habrán aproximadamente un millón y medio de muertes por suicidio. O el aumento nacional de denuncias por violencia de género en un 70%, a lo cual le sumamos un aumento exponencial de un 50% de los divorcios globalmente. ¿Qué solución tenemos a nuestras manos? Sin duda el gobierno ha implementado políticas como el programa Saludablemente que respecta consultas psicológicas como psiquiátricas, pero eso no basta. Debemos salir adelante por medio de nuestra resiliencia que tanto nos ha caracterizado en tiempos de crisis. Afrontar la diversidad enfrentándose a ella, obviamente con una red de apoyo de por medio. Los caracteres chinos para describir crisis se traducen en oportunidad. Y ese es el objetivo que debemos perseguir, la oportunidad de estar en familia, de aprender cosas nuevas, de valorar y dar gracias. Adaptarnos es el camino a la felicidad que nos ha dejado, pero cuya llave de la puerta de entrada la tenemos en la mano. Apoyémonos unos a otros y hagamos crecer esa empatía que por nuestro propio individualismo se ha quebrajado. ¡Gracias!